Circulación global en el planeta. Como el Sol calienta mucho más en el ecuador que en los polos, es en el ecuador donde siempre tendríamos esa zona de aire caliente que sube y sería siempre en los polos donde bajaría el aire ya frío. Esto sería lo que ocurrisse en la Tierra y es lo que ocurre en Venus si no pasase algo que nos diferencia mucho de Venus. Aquí la Tierra gira sobre sí misma en sólo 24 horas, mientras que en Venus un día es más largo que un año, dura 250 días terrestres. Tarda más en dar una vuelta sobre sí mismo que sobre el Sol, flipa. Así en la Tierra ese giro impide que haya esta única célula convectiva. En la Tierra hay tres. En el ecuador, la zona más iluminada de la Tierra, donde el aire es más caliente y húmedo, tenemos una zona de borrascas, de baja presión. El aire que sube ahí baja alrededor de 30 grados norte y sur del ecuador. Ahí tenemos una zona donde tenemos anticiclones casi perpetuos. Es una zona donde casi nunca llueve y donde se encuentran algunos de los mayores desiertos del planeta. El Sáhara, el de Australia, Arabia Saudí, Kalahari... Las otras dos células están entre el polo y los 30 grados, la superior, y la tercera, la última, la que más nos afecta, entre los 30 y 60. Pero ese aire que baja a los 30 grados aproximadamente se va para el norte y para el sur. El que va para el norte lo hace hacia un cinturón de borrascas que aparece alrededor de los 30 grados. Por último, en esta zona de los 30 también sube, como en todas las borrascas. Gracias. Gracias.